Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno, saludos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Tremendos elogios de nuestro crack mundial canterano Lamin Jamal al Barça En la última entrevista que dio a un famoso medio francés Lamin también confesó en la misma entrevista algo bastante curioso Vamos a por ello Pues bien, Lamin, jugar contra un perro es lo más difícil Lamin Jamal a sus 17 años fue nominado al Balón de Oro 2024 y al Premio Copa Correspondiente al Mejor Jugador Joven Es un boom después de ganar la Eurocopa y tras un gran año en el Barça El canterano azulgrana está ganándose un sitio entre los mejores del mundo En una entrevista al equipo Lamin Jamal habló sobre sus inicios en el fútbol que iniciaron desde muy pequeño Siempre iba con mi pelota a todas partes, la llevaba en una bolsa al colegio En clase la escondía porque la profesora no me dejaba tenerla, declaró el extremo del Barça Jugaba contra perros, siempre corría con ellos y jugar contra un perro es lo más difícil Afirmó Lamin Jamal Jugar en la calle fue para él un hecho muy importante Jugar en la calle uno contra uno me quitó el miedo de jugar ante gente mayor Ellos tenían 20 años y yo 11 La llegada al Barça Llego a la cantera azulgrana desde muy joven y asegura que aprendió a jugar mejor en la masía Cuando llegué tenía ese uno contra uno pero no tenía control Jugar en equipo, jugar más rápido o más lento, eso lo aprendí en el Barça Es el club que mejor trata a los jugadores Lamin Jamal siempre se ha mostrado muy maduro en el césped Aunque al principio afirma que le costó Me daba vergüenza el primer día que entré al vestuario del primer equipo Estaba muy nervioso Poco a poco fui perdiendo la vergüenza y cuando debuté no estaba nervioso Desde pequeño admiraba a los futbolistas del Barça del momento como Neymar que estaba en el Santos Obviamente Messi, Villa, todo ese Barça Fueron los primeros partidos que vi y mis primeros recuerdos de fútbol Sus comparaciones con Messi son evidentes por posición, calidad, juventud y ambos con una zurda mágica Que te comparen con Leo Messi lo mejor es no fijarte pero no me molesta Si te comparan con el mejor jugador de la historia es que algo estás haciendo bien Confirmó Lamin Jamal El extremo espera seguir haciendo camino en el mundo del fútbol Aunque con su edad ya tiene una aerocopa y varios récords a su nombre Soy un chico que no me gusta relajarme e ir sobrado Me gusta que sea más difícil Prefiero no jugar a jugar todo Prefiero tener un legado, tener tu carrera El presente y sobre todo el futuro del fútbol tiene un hueco reservado para Lamin Jamal Que sin miedo y con mucha personalidad va dando pasos de gigante en su carrera Seguimos con Lamin, nuestro crack canterano ya tiene nueva vida Vamos a por ello Pues bien, la nueva vida de Lamin Jamal El de Mataró se ha independizado y ya no vive en la masía Lamin Jamal solo tiene 17 años Los cumplió el pasado 13 de julio Y todo va muy rápido a su alrededor Sin prácticamente tiempo para asimilar lo vivido en el último año Quienes le conocen aseguran que no ha cambiado nada Y eso significa que mantiene esa sonrisa contagiosa Y esa personalidad un punto traviesa de un niño sin maldad Lo que no es incompatible con la versión extremadamente competitiva Que siempre luce sobre el césped En el fondo sigue siendo un niño disfrutando del balón Su llegada al fútbol profesional sin embargo le ha obligado a tomar decisiones trascendentales Antes de lo que suelen hacerlo los chicos de su edad Una de ellas por ejemplo ha sido dejar la masía de la que ya no es un residente El centro de formación Oriol Tort acogió al de Mataró desde sus primeros años en el fútbol base Y aunque podía haber seguido un año más hasta cumplir los 18 Ha optado por independizarse Este paso lo ha dado por supuesto de forma consensuada con su familia Y bajo la supervisión del propio Barça Que está muy pendiente del futbolista en todo De hecho tampoco es que la Minyamal se haya ido muy lejos Porque el piso que ha adquirido está en San Juan de Espí En la misma localidad de la ciudad esportiva Joan Gamper En ese sentido la gran mayoría de las comidas La sigue haciendo en las instalaciones del Barça Sobre todo si hay sesión de entrenamiento El piso prácticamente lo tiene para dormir y también para los días libres Cuando le suelen acompañar su primo Moha y su amigo de la infancia Soaib Ambos como él de Rocafonda Moha lleva ya mucho tiempo ejerciendo como su chofer Porque la Minyamal por su edad Aún no puede tener el permiso de conducir Para ello debe desplazarse desde la capital del Maresme Los tres son inseparables Durante sus primeros días en su nuevo hogar Tuvo que ajustar algunos horarios para adaptarlos a los entrenamientos de Hansi Flick Detalles que antes no debía tener en cuenta durante su etapa como interno en la Masía Lo cierto es que todos estos cambios están ayudando a madurar muy rápido al jugador Que mantiene una personalidad extrovertida y alegre Algo que no es incompatible con la enorme responsabilidad que supone Y así lo entiende él Defender la camiseta de la primera plantilla del Barça Muy pendiente de su familia La Minyamal no solo se ha preocupado por su adaptación al fútbol profesional Sino que también ha tenido tiempo de hacerlo por sus padres Murir Nasarawi y Sheila Evana Ambos están separados Y mientras a su madre le ha comprado una casa en Premiadella de Dalt A 15 minutos de Mataró Para su padre ha adquirido un piso en Barcelona La madre vivirá La casa está reformándose junto a Kane Hermano del futbolista A quien también se le espera Más de un día en este bonito pueblo cercano a Barcelona De 10.000 habitantes Donde también tiene casa los ex del Dream Team Chiqui Viguerestein Julio Salinas Chapi Ferrer Y Sergi Barjuan Por su parte su progenitor Tras el incidente ocurrido hace pocas semanas Ya no deja verse demasiado por Rocafonda Donde sí vive su madre y abuela De la Minyamal Que por cierto reside en un piso que le compró su nieto En su barrio natal En el fondo La llegada de la Minyamal al primer equipo blaugrana No solo ha cambiado su vida Sino también la de su entorno más cercano Lo que sí ha hecho el joven futbolista Es ordenar todo aquello Que estuviera en su mano Para lograr la felicidad De sus seres queridos El de Rocafonda Es muy grande dentro y fuera De los terrenos de juego Esta es la verdadera diferencia Entre el Barça y el Real Madrid Mientras que el Barcelona Tiene la mejor cantera del mundo El club blanco Es solo de cartera Ahí lo dejo Y ahora sigamos con el temazo principal Última hora Se acaba de confirmar Una brutal noticia para el Barça Vamos a por ello Pues bien Flick espera a Ansu contra el Girona El delantero azulgrana En cara a la parte final de su recuperación Y si la próxima semana evoluciona sin contratiempos La idea es que entre en la lista para el partido del domingo Ansu y Flick pueden recibir muy buenas noticias La próxima semana Tras unos días marcados por la gravísima lesión de Marc Bernal Y el consiguiente golpe moral Que eso ha representado Para la plantilla azulgrana Ahora otro jugador muy apreciado por los culés Puede dar una alegría En forma de recuperación Es el caso de Ansu Fati 21 años Quien está de baja por una lesión En la planta del pie derecho Que sufrió en un entrenamiento Del pasado 23 de julio Fue producida por el pisotón de un compañero E impidió al canterano Hacer la gira por Estados Unidos El club no le dio tiempo Estimado de baja Sino que se limitó A decir que iba a seguir Un tratamiento conservador en Barcelona Y que el tiempo de regreso a los entrenamientos Vendrá marcado por su evolución Ahora Un mes y medio después Ansu encara la recta final de su recuperación De hecho Según pudo saber Un medio deportivo culé Hansi Flick y su staff técnico Esperan que Ansu pueda recibir El alta médica Antes del partido Del próximo domingo 15 contra el Girona El pasado lunes El club facilitó Imágenes de Ansu Ya ejercitándose a buen ritmo Sobre el césped De la ciudad esportiva En una muestra De que el delantero Entra en la última fase De recuperación El plan para la próxima semana Es que ya se integre En el gran grupo Junto al resto De sus compañeros Y si la evolución Es la esperada Que entre en la lista Para el partido Contra el Girona Flick Necesita ir recuperando Futbolistas Y Ansu es un jugador En el que el técnico alemán Tiene depositadas Muchas esperanzas Confía en poder Recuperarlo Para que rinda A buen nivel Y pueda aportar El desequilibrio Y sobre todo El gol Que siempre le ha caracterizado Si logra volver A un nivel alto Puede dar relevos De mucha calidad A Rafinha Por la izquierda Y a Robert Lewandowski Además de Ansu El Barça Tiene ahora lesionados Al citado Bernal A Gabi A Frankie De Jong A Ronald Araujo A Andres Christensen Y a Fermín El último En entrar en la enfermería Frankie El siguiente objetivo Reincorporar al grupo A De Jong Será el próximo reto Una vez Hansi Flick Pueda tener a su disposición A Ansu Fati El holandés Lleva de baja Desde el pasado 21 de abril Por una esguinza En su tobillo derecho El mismo que sufrió Dos lesiones Antes del percance Del Bernabéu Con Fede Valverde Y tanto el entrenador alemán Como el staff médico Quieren clarificar Ya las cosas con él El futbolista No quiere operarse Pero tampoco Quiere jugar Con molestias De ningún tipo Sin embargo El tiempo pasa Y no acaba de hacer Limpio del todo Y solo se le ha visto En alguna imagen furtiva Ejercitándose en solitario En el campo de entrenamiento Sin embargo Cuatro meses y medio De su lesión Y con las bajas Que tiene el Barça En la medular Su presencia Se hace cada vez Más necesaria Lo que quiere el club Es que vuelva a jugar Mitigando las pequeñas molestias Que pueda sufrir En su regreso Y si se cierra En banda Y no quiere recibir El alta Hasta estar recuperado Al 100% Que valore seriamente Operarse Para intentar quedar 100% recuperado Eso sí Que lo haga cuanto antes Para que si finalmente Pasa por el quirófano Llegue a tiempo De ayudar al equipo En el tramo final De la temporada Pues bien Como hemos escuchado No solamente se espera A Ansu Fati Con tal Girona Que con Hans y Flick Estoy seguro Que vamos a volver a ver Al mejor Ansu Fati Si no también se espera La más que probable Vuelta de Frinky de Jong Contra el equipo De Michel Esta ha sido Me grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós